Hola, bienvenidos a la unidad de enlace y vinculación social del senador Cristóbal Valaria Solís a través de su comisión de cultura y sociedad presenta cine en línea el espacio dedicado a la difusión cinematográfica amigos vamos a hablar un poco hoy de una mujer de una cineasta de las pioneras de el cine hecho por mujeres en nuestro país en una época en que era pues realmente una cosa insólita ya que no había había mujeres que participaban en otras ramas de la producción cinematográfica como en la edición en el montaje etcétera pero Matilde Landeta fue una de nuestras primeras directoras y que incursionó con cierto éxito en el cine mexicano de mediados en la película Lola Casanova que es de la que hablaremos hoy de esta precursora dotada de un gran talento no solo es la novedad de que fue una pionera de las mujeres dirigiendo cine en México sino que era una era talentosa y en Lola Casanova que fue filmada en México en 1948 con la dirección de Matilde Landeta y un guión de Matilde Landeta y Enrique Cancino y una producción de Eduardo Soto y Alberto Ferrer con la fotografía de Ezequiel Carrasco la edición de Gloria Schumann una grande de las más grandes y talentosas editoras que tuvo el cine mexicano durante el siglo XX Gloria Schumann también todo un personaje en este ramo tan importante de la producción cinematográfica la música fue realizada por Francisco Domínguez y el sonido por Rodolfo Solís y Galdino Samperio y el elenco actoral estuvo protagonizado por Meche Barba, Isabela Corona, Enrique Cancino, Armando Silvestre y José Baviera y José Baviera entre otros y este fue el primer largometraje de Matilde Landeta en el que retoma una historia escrita por el escritor mexicano Francisco Rojas González cuyo libro de cuentos el diosero fue uno un libro que tuvo una gran aceptación un gran literato este autor Francisco Rojas González y en esta película la protagonista es Lola una joven que con tal de liberar a su padre de la ruina decide aceptar la propuesta de matrimonio de un personaje llamado Néstor Arisa quien tiene grandes propiedades quien es un personaje rico aunque ella no lo ama ya comprometida la protagonista viaja a Hermosillo Sonora para que se realice el enlace matrimonial pero en el camino un grupo de indios series asaltan el convoy en el que ella es trasladada y todos sus acompañantes son asesinados y ella es llevada al lugar donde habita la tribu comandada por un personaje conocido como Coyote Iguana el drástico hecho provoca que el personaje Lola evolucione, cambie su forma de pensar y termina enamorándose del jefe indio que la capturó es una historia muy singular pero sobre todo el ejercicio de una de las cineastas más importantes que fueron precursoras del cine hecho por mujeres precisamente en México Matilde Landeta por su atención muchas gracias y hasta la próxima